hola amigos como están mi nombre es Daniel Acosta como dice acá y hoy les voy a hablar les voy a enseñar a hacer un feel de un baterista que para mí es una inspiración constante si bien hace mucho lo sigo y es el que me abrió la cabeza para para crear para innovar para un montón de cosas porque me parece que es alguien genial todavía no dije el nombre es este señor mike pornoi hoy les voy a enseñar un feel de él que usa mucho es un estilo que ya tiene y que particularmente uso mucho bueno espero les guste y este va a ser el primero en otro vídeo les voy a enseñar otro feel que él que lo usa mucho y a mí me me salvó la vida porque lo uso bastante bueno ahí va el vídeo bueno espero les haya gustado el vídeo está bueno es un feel que es que yo uso mucho y no es difícil cuando cuando se hace rápido parece que sí pero no no lo es es armonioso y sirve para todo estilo de música voy a hacer otro vídeo con otro feel de mike pornoi que es el que usa también con frecuencia espero les guste este dejen me gusta en el vídeo y abajo está mi instagram si me quieren seguir también bienvenidos al hacer nos vemos en el próximo vídeo chao